El gobierno de Sao Misco ha preparado un programa artístico muy atractivo en el que nos están inmersos y están invitados varios artistas del mundo internacional. Vamos a iniciar alrededor de las 4 de la tarde del día 15 con la caravana tolucense, es un grupo de artistas, va a ser un dueto nada más, van a ser dos artistas que van a participar de 4 a 5 de la tarde. Ahora sí que sea como el preámbulo a lo que será la verbena popular. A las 5 y cuarto más o menos estaremos ya dando inicio con Gigante de América, estará actuando alrededor de un espacio de una hora y media en promedio, para que a las 6 de la tarde, más o menos 6.30, podamos dar inicio con Mariana Cevane. Mariana Cevane, al tren de día a las 8 de la noche en promedio tendremos al comediante Carlos Eduardo Rico y a las 9 de la noche, 9.10, tendremos el espectáculo con Gloria Trevi. Gloria Trevi que se va actuando hasta alrededor de las 22.45, máximo 22.45, que es cuando ya tenemos prevista que la Serena de los Honores correspondiese a nuestro Lávaro Patrio en el Palacio Municipal, y la doctora Barrera se encamine con nuestro Lávaro Patrio por la Plaza de los Mártires y pueda entregar la bandera al señor Gobernador Saliente, al licenciado Enrique Peña Nieto. Ahí cortamos la variedad artística y damos inicio al grito de independencia en el balcón central. Y posteriormente vamos a tener un espectáculo de Fuegos Pirotécnicos, alrededor de 25 o 30 minutos, calculando que a las 11 y media cerremos con el programa del artista de Los Tigres del Norte, que es el artista, ahora sí es Estelar. ¿Qué digo de Estelar? Te puedo decir todos, si ustedes se dan cuenta, todos son unos artistas detalles importantes, entonces yo creo que va a ser una verbena muy llena de alegría y de colorido. Las medidas de seguridad, te puedo comentar, bueno, hemos establecido una estrecha correlación con todas las dependencias y organizaciones involucradas en este tema, como es la Procuraduría, la Agencia de Seguridad Estatal, la Dirección de Tránsito Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y en estricto correspondencia a la buena relación que existe con nuestro Instituto Armado, la Zona Militar también nos estará apoyando en las estrategias que en materia de seguridad se han implementado. La Procuraduría, vamos a hacerlo como año con año, vamos a contar con dos agencias del Ministerio Público Móviles, donde habrá, obviamente, agentes del Ministerio Público, policía ministerial, peritos y médicos registros. Señor, ¿cuánta gente esperan en la plancha de la Plaza de los Mártires para mañana? ¿Y qué recomendaciones podría dar? Porque hay gente que trae su tequila, trae su cerveza, habrá retenes para evitar, mucha gente que trae latas y se avientan de repente hacia otros lados. Yo creo que, y así lo hemos pronunciado, invitamos a la ciudadanía que asista con alegría y precisamente que evite los excesos. Efectivamente, habrá algunos cercos donde posiblemente se someta la gente a revisión y imitarles a que no asistan con latas, con tijeras, con aquellos objetos que en un momento dado de alguna revisión puedan ser sujetos a ser incautados. Va a haber, ya son las rutas de evacuación perfectamente trazadas. Además, yo creo que las medidas se van a estar tomadas. Por tercer año consecutivo también te puedo informar que todo lo que es el área de comida la hemos concentrado en lo que es la plancha de la Plaza Ángel María Garibay. Y ahí, en coordinación con el Ayuntamiento, a nuestros señores comerciantes, el requisito para obtener la licencia del Ayuntamiento fue que debieron haber tomado previo un curso de preparación de alimentos que la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud impartió. Entonces, bueno, ahí estamos ofreciéndole a la ciudadanía la garantía de que esos alimentos serán preparados con las más estrictas medidas de higiene. Y otra de las medidas también es que se les prohibió, en cierto modo, el uso de tanquetas y cilindros de gas. Todo lo que tengan que calentar tendría que ser a base de carbón, tampoco parrillas eléctricas, aunque se les va a prever en sus puestos, que también de la Ayuntamiento van a ser unos puestos uniformes, con sus tondos blancos uniformes, y los contactos que tengan serán únicamente precisamente para iluminar su puesto. Todo será a través de anáfres con carbón. Y de este modo poder evitar, pues, alguna contingencia. Señor, ¿debido a qué es cambio de gobierno se espera más gente de lo normal de lo que ha pasado en los años anteriores? ¿Cuántos esperarían más? Yo creo que no. Yo creo que la ofrencia, vamos, el año pasado estábamos registrando alrededor de 10 mil personas. Yo creo que hoy estaremos, si las cosas y el clima también nos permite, porque recordar que el año pasado nos cayó un aguacero ahí, que al final del día la gente permaneció con tal de ver a los artistas que estaban presentándose, pero sí nos causó un poco problema la lluvia. Si no hay lluvia, yo espero que sí tengamos unas 10 mil personas. Y además, también quiero comentarles, pensando en evitar aglomeraciones en un solo punto, se han dispuesto de pantallas de LED en puntos estratégicos, concha acústica, algunas pantallas en lo que son las paredes de los edificios, de los poderes, en los laterales. A modo de que la gente, pues, que más allá que lleva niños, que no quiera acercarse tanto a los escenarios, pues puedan observar el espectáculo a través de las pantallas. Yo creo que se han tomado las medidas pertinentes. El gobernador Peña, así lo ha instruido, el secretario Luis Miranda, ha estado muy atento a que se dé cabal cumplimiento. Y si ustedes se han dado cuenta, en esta ocasión los escenarios son sumamente grandes. Los escenarios de los artistas, tanto de Tigres como de Gloria, estamos en lo que son escenarios de 42 metros por 22 de fondo. Son escenarios bastante grandes. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, tenemos totalmente cubierta, tenemos cerrada Independencia. Se está abanderando, inclusive se le estuvo informando a la ciudadanía, a través de las entrevistas que estuvimos cubriendo, que a partir de la noche de ayer se iba a cerrar la Avenida Independencia. Tenemos unidades de protección civil que están, donde tenemos concentradas las plantas de energía. Tenemos ambulances de sistemas de urgencias en la Cruz Roja. Pues ahorita salvaguardando todo lo que son los trabajos de instalación, que es el riesgo porque son escenarios muy altos. Anoche ya se hizo el traslado de la piroteína bajo las medidas de seguridad en coordinación con las instituciones encargadas de este asunto. Y pues bueno, ya estamos listos prácticamente, ya estamos listos para dar mañana inicio a los festejos del 15 de septiembre. ¿Cuál será el número de efectivos que van a estar participando? Estamos considerando un aproximado de 2.500 en periferia, sin contar obviamente el dispositivo que está en el Valle de Toluca y obviamente en el Estado de México. Porque como también se sabe, pues hay festejos en los municipios, pero ahí sí ya las áreas de seguridad y cada una de esas áreas específicas, pues ya tendrá el dato. Por precisión, les hablo de lo que será el festejo en la Plaza de los Martes de la Ciudad Capital. Para el día 16 de septiembre, ¿qué se espera para nosotros? El día 16 vamos a iniciar ya con un depósito de ofrenda floral y guardia solemne de honor en el Monumento de Algo, ubicado en la Plaza de los Mártires, que ya es presidido por el señor gobernador entrante, el doctor Herubia Dávila, acompañado de su gabinete, los representantes de los poderes legislativos y judiciales de la Junta de Coordinación Política, de la Presidenta Municipal Constitucional de Toluca y del Comandante de la VJ II Zona Militar. Es únicamente un depósito de ofrenda floral y de ahí ya nos trasladamos al balcón central para dar inicio a este desfile que, si bien es cierto, es un desfile militar. Repito y reitero, dada la buena relación que existe en el Estado de México con nuestro Instituto Armado, nos permite incluir contingentes que le dan vistosidad a esta parada cívico-militar. ¿Qué contingentes están participando a parte de las fuerzas? Ok, tenemos alrededor de 4.750 efectivos aproximadamente, que tienen una fila de escurrimiento de 1 kilómetro, 800 metros más o menos, y esperamos desplazarlos en 59. Es una hora, una hora y les puedo decir que participarán la descubierta de la Agencia de Seguridad Estatal, la Asociación de Charros, nuestro Instituto Armado, por supuesto, el Pentadol, el Deportivo Militarizado Universitario, la Asociación de Scouts, la Secretaría de Educación, representados por la Dirección General de Educación Básica, la Dirección General de Educación Media Superior, la Dirección General de Normal y Desarrollo Docente, los servicios educativos integrados al Estado de México, la representación de nuestra máxima casa de estudios a través de su contingente, y algo que mi general comandante de la 22ª Zona Militar quiso que este año se hiciera por primera vez en un desfile cívico-militar es que al frente del Palacio de Gobierno, en la parte baja, estará una banda de guerra monumental que será la que estará marcando el paso de los contingentes al momento de su paso frente al Palacio Estatal del Poder Ejecutivo. Es una banda de guerra que está conformada por elementos de la 22ª Zona Militar, del Honorable Ayuntamiento de Toluca y de la Agencia de Seguridad Estatal. Es, repito, insisto, es la primera vez que se hace una banda de guerra monumental, y creo que va a ser un bonito espectáculo para la gente que asista. Señor, por afianizar, ¿será posible que nos pueda venir una cifra de cuánto invertirá el Gobierno del Estado? Bueno, yo creo que aquí en Ciber si es un poquito complicado porque, vamos, por la naturaleza del evento, es un evento sumamente grande, donde están inmersas en dependencia. Nosotros como Coordinación de Acción Cívica, si bien es cierto que toda la responsabilidad y el control recae en la propia Secretaría de Gobierno, cada dependencia es la que, en base a la comisión que le corresponde, es la que tiene que hacer la erogación del gasto. Después, si tiene mexiquense con sus equipos, pirotecnia con sus equipos, el área de mantenimiento, sería muy aventurado proporcionar una cifra. Pero sí les puedo decir que, dentro de las medidas de contención, se ha tratado de hacer más con menos. Eso sí les puedo asegurar. ¿Algo que desagradar para financiar esta? Bueno, pues invitar a la ciudadanía casista con toda la tranquilidad y que puedan disfrutar de esta ceremonia conmemorativa de nuestros 201 años de independencia nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!